A continuación tenemos otro invitado, vamos a recibir a Damir Galás Mondakovich Fernández, él es doctor en historia y nos va a presentar la charla Squire, Sloman y Wuggenheim, la singularidad patrimonial minera y tecnológica del cantón El Toco. Hola Damir, buenas tardes, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarte, un saludo a todos los participantes en esta jornada. Bueno, básicamente lo que yo quiero exponer es esta memoria singular del territorio, uno de los territorios que, como bien dijo Martín recién, es un territorio que está articulado, que está enlazado a un montón de fenómenos de orden global. Entonces hay un concepto que nos ayuda a entender mucho esto, que es la topología de red. ¿Qué quiere decir esto? Que en el marco de un proceso económico de orden mundial se conecta el desierto de Atacama con los grandes centros productores del mundo. Entonces en ese sentido el desierto de Atacama, particularmente la zona del Toco, ha evidenciado una serie de procesos, de transformaciones, de redefiniciones que han llevado también al surgimiento de una sociedad. Es así como hay ciertos actores o ciertos procesos técnicos que han marcado la memoria. Entonces por eso hablamos de Squire, de Sloman y también Guggenheim, quienes han construido una memoria bastante singular en este territorio. Para entender este territorio hay que entender que es un territorio fruto de una guerra, fruto de una guerra minera. Esta guerra minera, la guerra del Pacífico, como todos sabemos, transformó el territorio en cuanto a la usurpación de terrenos bolivianos para poder evidentemente usufructuar de las riquezas que estaban en este territorio. Guano, salitre, plata, cobre y un montón de otros derivados. Entonces este territorio remite a que luego, después de la guerra del Pacífico, surca un fuerte proceso de militarización en este territorio. Llega a la escuela pública del Estado chileno, llega a las aduanas, cambia el nombre de las calles, la Iglesia Católica impone fiestas que son bien particulares y también viene el cambio de fechas de la celebración de los aniversarios de la ciudad. Todo este proceso se llama la chilenización y esto acontece tanto en Atacama como en Tarapacá. Simultáneamente, este territorio, después de la guerra del Pacífico, queda a merced en parte a los capitales extranjeros, particularmente a los capitales ingleses, alemanes y también estadounidenses, que son las tres grandes naciones que han marcado el devenir histórico de este territorio. Entonces hay que indicar también que todo lo que ha ocurrido en esta zona de Atacama no se ha decidido precisamente en Chile, se ha decidido en Londres, en Hamburgo y en Manhattan, en Nueva York, en los Estados Unidos. Entonces en la depresión intermedia está esta gran riqueza, ¿no? El salitre, ¿no? Que permite que el desierto, uno de los desiertos más secos del mundo, permita fertilizar la agricultura de otros lugares del orbe, ¿no? Entonces el territorio después de la guerra del Pacífico se divide en cantones. Hay que decir que un cantón salitrero responde a la conformación de una mina, un campamento, un frotarril y un puerto. Entonces desde Tarapacá hasta Taltal surgieron varios cantones, Zapiga, Saldobispo, Pampa Negra. Entre ellos también está el cantón El Topo, que es una zona que se empieza a explotar tardíamente en comparación a lo que ocurre en Tarapacá y en comparación a lo que ocurre en Antofagasta. Entonces esta zona intermedia, el cantón El Topo, es evidentemente una zona que tiene una reorganización de la posguerra. Y es aquí donde un minero inglés, Edward Squire, es uno de los primeros que empieza a administrar el territorio en cuanto a la posesión de pedimentos mineros, en cuanto también a una serie de litigios legales que surgieron después de la guerra del Pacífico, porque estos eran territorios, algunos territorios eran de empresas privadas y después de la guerra del Pacífico los pierden. Entonces viene un problema y ahí Edward Squire es uno de los personajes mucho más relevantes porque empieza a administrar el territorio, ¿no? Entonces cabe indicar que el tema del salite tiene tres grandes sistemas técnicos. Hay muchos más, pero los tres principales tienen que ver con el sistema de paradas, el sistema Chang y el sistema Guggenheim. El sistema de paradas tiene que ver con que el salite se va explotando en el desierto de modo esporádico, ¿no? Se va a una zona, se saca el caliche de alta ley, se explota, se genera el salite y se van. Entonces hay una rotación de pequeñas minas, no metálicas, que van circulando por el desierto. El sistema Chang, que nace en 1870 en la zona de Tarapacá, tiene que ver con un aumento en la escala de producción, con el surgimiento del campamento, con el surgimiento también de una mayor escala de la planta de elaboración del salite. Entonces en ese sentido el valor de Edward Squire es quien construye el primer ferrocarril que articula la Pampa y el puerto, particularmente con Tocopilla. Entonces aquí tenemos una máquina, ¿cierto? Que tiene el nombre de este salitero y este ferrocarril después luego es vendido y se transforma en el ferrocarril de Tocopilla y Tocopilla, lo cual permite que Pampa y puerto se articulen y así el desierto de Atacama se articule nuevamente en el marco de una economía global. Entonces este es el rol que tiene Edward Squire, que vive en el lugar que es un tipo que administra el territorio, que construye un ferrocarril, que luego vende los terrenos y llega la empresa anglo-chillian y trade, ¿cierto? Y surge evidentemente un montón de saliteras que tienen que ver con el aumento de la escala de producción. Entonces en ese sentido, ya finalizando el siglo XIX llegan los capitales alemanes, particularmente Forge y Martin, que instaura la oficina Santa Fe del Toco, que significa un proceso de inserciones tecnológicas bastante relevante, que aumenta la escala de producción, que requiere mucho más mano de obra, que evidentemente se estimulan las migraciones y en el puerto de Tocopilla se están viviendo ciertamente fenómenos que son muy importantes en cuanto aumenta la población y por sobre todo aumenta los flujos navieros. Y todo esto gracias a lo que está ocurriendo en la Pampa, porque la Pampa, finalizando el siglo XIX, como dije recién, viene un aumento de la escala de producción y finalmente la Pampa del Toco empieza a destacar, junto con Tarapacá y también con la zona de Antofagasta. Ciertamente resolver el tema de la energía eléctrica fue un eje clave y esto marcó la diferencia técnica entre estas dos zonas, entre Tarapacá y Antofagasta. El Toco empezó a producir a través de una hidroeléctrica y así surgió lo que se llamó el tranque Santa Fe, que surge en 1898, que se inaugura en 1901 y que tiene la particularidad que es un tranque que es uno de los primeros que hay en Chile, en el sentido que su construcción se inicia apenas un año después de inaugurada la primera central hidroeléctrica en Chile, la central de Chirilingo que estaba trabajando en la zona de Lota. Entonces, esta zona empieza a tener una vanguardia técnica y empieza evidentemente a circular en revistas, en diarios, en libros, en boletines de dinero, ya se empieza a hablar mucho más del Cantón del Toco. Entonces, estas obras permiten la potencia eléctrica que surja un ferrocarril eléctrico, que es evidentemente revolucionario en su contexto, donde una serie de turbinas, ¿cierto?, están facilitando el trabajo de las plantas de elaboración y de tratamiento alcaliste para generar el salitre. Y finalmente, esta zona deviene en una zona bastante singular porque en el desierto más seco del mundo, el río, que si bien es en uno de lo más largo de Chile, pero tampoco es tan generoso en sus aguas, permitió dar un golpe energético, ¿no?, a toda esta industria que se estaba consolidando después de la guerra del Pacífico. En ese sentido, todo este ejemplo que construyó Folch y Martín es tomado por un banquero del que era originario de Hamburgo, ¿no?, Henry Sloma, quien llega a esta zona a contar de 1893, crea la compañía Henry Sloma y compañía, ¿cierto?, que tiene su base en Tocopilla. Entonces, era un tipo bastante joven, ¿cierto?, que empieza a generar una serie de proyectos y empieza a articular y, evidentemente, a aumentar la escala de producción. Así surge sus empresas saliteras que son, evidentemente, destacadas, ¿no? Bueno, Buenaventura, Buena Esperanza, Gruta, Prosperidad y Empresa. Estas empresas en el Cantón del Toco también tienen un fuerte respaldo de información porque son territorios bastante ricos, ¿no?, en términos de caliche, caliche de alta ley, que facilitan, evidentemente, un aumento en la escala de producción, y, sobre todo, un aumento en cuanto a la condición de urbanización de la Pampa, ¿no? Hay que entender la Pampa como un espacio de urbanización, ¿cierto?, donde hay, evidentemente, una relación extractiva con la tierra, pero, evidentemente, la Pampa va generando esta idea de que surgen urbes, surgen ciudades, surgen más allá de la lógica del campamento, ¿no? De pronto, la lógica del campamento es muy despectiva, pero, en los hechos, son sitios que tienen, evidentemente, una urbanización bastante interesante. Así, esta empresa de Henry Lóman tiene un gran proyecto, ¿no?, evidentemente, aprovechar la fuerza motriz que le da el río Oloa, así, evidentemente, empieza a proyectar un tranque que tiene el doble de escala que el tranque Santa Fe. Así, en 1905, surge este proyecto, ¿no?, este plano en cuanto a cómo generar una central, ¿cierto?, de generación de energía eléctrica, una zona de extracción de agua, y cómo Rica Aventura iba a distribuir la electricidad en empresas, buena esperanza, en grutas, en prosperidad, y, ciertamente, para, evidentemente, vivir, y, por sobre todo, para darle más, una potencia eléctrica a las plantas de elaboración. Aquí tenemos un archivo fotográfico, ¿cierto?, de los canteros, que ya empiezan a trabajar en estas piedras para construir este gran murallón. Aquí tenemos la portada de plano constructivo, ¿cierto?, del tranque Lóman, y, por sobre todo, también es un tranque que, en su construcción, empieza a circular en importantes revistas, como la ilustración, en 1905, al punto que el general, que estaba a cargo de la modernización del ejército de Chile, visita el tranque para dar un espaldarazo. Y este detalle no es casual que haya venido el general, ¿cierto?, el córner al toco a ver a sus con nacionales. Esto quiere decir que el capitalismo minero en Atacama tiene un respaldo en las fuerzas armadas bastante fuerte. Entonces, frente a cualquier rebelión, a cualquier atismo de huelga, los primeros en llegar, antes que las soluciones, llegaban las armas, ¿no? Y a través de las bayonetas y los balazos, ciertamente, se solucionaron muchas huelgas, ¿no? Entonces, al hablar de patrimonio, también, no debemos también omitir, ¿cierto?, toda esta escena que no siempre es muy amigable en cuanto a la memoria del salitre. Entonces, bueno, así como circulaban las fotos del tranque y su construcción, circulaba también la foto de la salitrera y su fuerza armada, ¿no? Que eran los carabineros, los militares y también las fuerzas privadas que estaban al servicio de estos empresarios. De este modo, la construcción del tranque, que se inicia en 1905, a través de una serie de tecnologías, por ejemplo, de especie de andariveles para trasladar y construir este muro de 38 metros de altura, ciertamente marcó una singularidad técnica bastante especial, que no solamente fue conocida en Chile, sino que también gran parte de Europa, porque también era una forma de garantizar que se estaba invirtiendo una gran cantidad de dinero para generar un salitre, también, de buena calidad. Así, este tranque fue inaugurado en 1911. En su muro quedó plasmado el nombre de su constructor, de su inversor, como una forma también de marcar una memoria, de generar una escritura, ¿cierto? Respecto a esta gran obra, ¿no? Que evidentemente generó no solamente un espacio para generar energía, sino que también un espacio de relaciones sociales, un espacio de entretención, pero por sobre todo, de una relación ecológica y de cómo el extractivismo interviene en el territorio y genera una nueva geografía para así satisfacer, evidentemente, intereses que son de orden privado. Entonces, el tranque Loma, ¿cierto? Tiene tecnología alemana, de la casa Simen, ¿cierto? Una gran potencia y, por sobre todo, tiene una gran circulación. Aquí tenemos un ejemplo del caso de una postal que circulaba en Alemania, situando como ejemplo al tranque, ¿no? Esto implicó que la consolidación de la empresa de Loma llevara que en Tocopilla, evidentemente, aumentara la cantidad de exportación y también aumentaran por sobre todo los flujos navieros, que siguieron articulando gran parte del mundo, pero por sobre todo a Tocopilla y Hamburgo, al punto que surgió una línea naviera, la línea P, que conectaba directamente a Tocopilla y Hamburgo, donde en Hamburgo, evidentemente, se construyeron también en una serie de almacenes, un sistema portuario que facilitó todas estas descargas y también el almacenamiento del salitre, que venía de esta zona. Esta es la casa que tenía Loma en Tocopilla, junto a su muelle. Y acá hay un detalle, ¿no? En cuanto a cómo la circulación, ¿cierto? De fichas, ¿no? Generó, por un lado, las excepciones de impuestos, porque cabe indicar que los impuestos que pagaban estos saliteros eran muy, muy bajos, y esto facilitó la acumulación. Entonces, aquí tenemos las dos prosperidades de Loma, ¿no? Esta prosperidad, ¿cierto? Que construye, una vez que él vuelve a Alemania y construye este gran palacete, ¿no? En 1922, que se inaugura el 24, un edificio expresionista que se llama Chile House, y abajo tenemos la prosperidad de Loma, ¿no? Que es un lugar de donde salió la riqueza para construir la foto que está arriba, ¿no? Entonces, aquí tenemos que, por un lado, hay un espacio sacrificial, hay una memoria que nos remite a que hay territorios que se alteran, que se transforman, que se redefinen, que se rearticulan con una economía mundial, pero que finalmente los beneficios usualmente no han quedado en este desierto. Entonces, es también una forma de ver el patrimonio con una mirada crítica respecto a lo que ha acontecido en este desierto. Una vez que el poder de Loma empieza a decaer por efecto de la Primera Guerra Mundial, surge otro poderío económico en este desierto, que es la familia Guggenheim, ¿cierto? Originarios de Nueva York, esta familia evidentemente llega al desierto para construir la mina de cobre más grande del mundo, en 1915, y esa mina más grande del mundo fue posible porque tuvo la termoléstica también una de las más potentes del mundo, en Tocopilla. Entonces, se vinculó Tocopilla con Chucky Camata, y en Tofacasta se consolidó como el puerto del cobre. En ese sentido, se construye una termoléctrica, que también significa el consumo de una gran cantidad de petróleo, que llega desde California, que genera también otros flujos navieros para atraer este combustible, y el desierto queda inscrito en una nueva relación. Tocopilla y Chucky se unen, la familia Guggenheim inaugura este proyecto a través del presidente Ramón Barros Luco, el 18 de mayo de 1915, y Tocopilla se transforma en la gran fuerza eléctrica de la gran minería del cobre, que es una de las más destacadas del mundo. Sin embargo, a contarle del año 21, surge una gran crisis en el salitre. Las salitre empiezan a crecer porque, perdón, las salitre empiezan a cerrar porque se deja de vender salitre porque se acaba la Primera Guerra Mundial. Entonces, buscan ciertamente reconvertir esta salitre técnicamente, pero aún así surge una decadencia fuerte del mercado alemán, vienen los surgimientos de plantas fijadoras de nitrógeno en Europa, entonces hay una alza del precio de los transportes marítimos, entonces la década del 20 es realmente crítica en la escena salitre. Los Guggenheim se dieron cuenta que ellos tenían una capacidad técnica que era muy interesante porque hay que entender que Chucky Camata tuvo un tipo de minería que se llama a través de la electroobtención, que es la electrolisis en el proceso de la oxidación del cobre, que superó a otro tipo de la metalurgia, que es la pirometalurgia, que es la que se desarrollaba en Gatico y un montón de otros lugares que son a una menor escala. Entonces la electroobtención le abrió el apetito a los Guggenheim y decidieron invertir en el salitre, un salitre en decadencia. Entonces ellos crean Anglo Chilean, que es esta empresa que surge en Manhattan, y ellos deciden invertir y deciden generar una nueva inserción tecnológica. Y es así como surge evidentemente lo que fue Colla Norte, que luego deviene María Elena, y surge también lo que es Pedro Valdivia en 1931. Todo esto gracias a una certeza, en primer lugar, de orden tecnológico, de un sistema técnico bastante avanzado, conectado con los mejores científicos en su momento. Y esto dio pie a que surgiera un repoblamiento de la Pampa, una Pampa que se estaba desarmando por un lado, todas las literas que eran desloman, las literas alemanas, Antofagasta ya estaba realmente desmantelado. Y Quique, peor todavía, pero aún así la zona del Cantón del Toco estaba renaciendo. Entonces es una zona bastante peculiar, que nos lleva a este esquema, ¿no? Del año 26 al año 52, hay un ascenso poblacional en este territorio, y María Elena y Pedro Valdivia se convierten en centros poblados que son significativos, en comparación a lo que ocurre Antofagasta, Calama, Iquique, y también Tocopilla. Pero no todo es de pronto, es de un color también amigable, ¿no? También surgen voces críticas respecto a cómo los Guggenheim están manejando un territorio, un territorio que está bajo el control de ellos, donde ellos imponen sus propias policías, sus propios control. Surge esta lógica del Company Town, que es un territorio evidentemente controlado, con lo que también podemos llamar, hay un control biopolítico del trabajador. Para que el trabajador sea productivo hay que intervenir su espacio del no trabajo. Entonces surgen visiones contrapuestas respecto a lo que los Guggenheim estaban desarrollando en estas dos alitueras, María Elena y Pedro Valdivia. Entonces es un sistema técnico que tiene un procedimiento que es bastante, en su época, vanguardista, que está conectado, como dije recién, con los principales centros tecnológicos del mundo, particularmente desde el punto de vista de la química, desde el punto de vista de la mecánica, desde el punto de vista de la generación de energía eléctrica, y así ese tema Guggenheim permite que surja un salitre que es quínicamente perfeccionado. El salitre del sistema Chang le entraba humedad cuando llegaba al puerto y por tal razón se endurecía y su peso aumentaba. Este problema lo comprendieron los Guggenheim y ellos crearon un salitre que es una perla esférica, que es un salitre blanco, que es químicamente mucho más óptimo, al cual no le ingresa humedad. Así, todos estos otros sistemas, sistemas Halle, Bellavista, Bates, Iris, Vidao, Rejunquera, no funcionan y el único exitoso es el sistema Guggenheim, donde el principal actor intelectual es Elias Kappelan y luego se conecta Stalin Friedkin, que desarrolla las plantas de evaporación solar en la zona de Coya Sur. Para que todo esto funcionara, hubo que electrificar un ferrocarril a contar de 1927, máquinas que llegan directamente desde Nueva York y que atraviesan una importante y una densa correa en la costa. Entonces, si el sistema Chang generaba esta inscripción ferroviaria o esta articulación, con Guggenheim surge esto. Marielena, Coya Sur, Vergara, Pedro Valdivia, generan una dislocación de los flujos saliteros y así esta ciudad, que es Tocopilla, donde estoy situado yo en este momento, empieza a tener un aumento en exportaciones de salitre, que a contar del 34 al 40 van realmente en ascenso, lo cual era evidentemente una escena muy contraria a todo lo que acontecía en la zona de Tarapacá y Antofagasta. Entonces, cuando hablamos del patrimonio, de esta memoria que contiene este desierto, hay muchas cosas que nos llaman la atención. En primer lugar, siempre se ha hablado, en términos historiográficos, que el desierto de Tacama vive en una chilenización y llega al Estado chileno, pero en realidad no. Los que llegan son los capitales ingleses, alemanes y estadounidenses, los que reordenan el territorio. Todo está en manos de ellos. Entonces surge lo que podemos llamar un capitalismo cognitivo, que es decir que hay una vanguardia científica, una economía química, se aplica a una economía de la velocidad, de la fuerza, que es privada y que no es compartida. Y esto permite que estos capitalistas destaquen y que logren importantes acumulaciones. Todo esto queda plasmado en materialidades, ¿cierto? Que nos hablan de esta historia, ¿no? Las aliteras como archivo histórico, los tranques como elementos, ciertamente, de una memoria que es muy relevante, ¿no? Entonces, el Guggenheim Process, que es este sistema técnico que surge el año 26, transforma el desierto y, por un lado, viene esta paradoja, ¿no? Es una vía revolucionaria para sacar más caliche y generar más salitre, pero al mismo tiempo es una vía no revolucionaria porque no desarrolla un país, ¿no? Que consolida un modo de extractivismo que hace que estos territorios sigan dependiendo de las bolsas donde se especula el precio de las mercancías que en este desierto son extraídas. Entonces, el Toco es una zona que tiene una importancia histórica que nos hace que hasta el día de hoy sea María Elena con Tocopilla y otras zonas de la persona intermedia que estén articuladas con más de 200 economías del mundo y que hoy, a través de la empresa salitreira, siga visibilizando y siga articulando y teniendo un rol fundamental en cómo este desierto, uno de los más secos del mundo, sigue dinamizando la agricultura de otros lugares de la tierra. Bueno, eso, muchas gracias. Básicamente era eso para poder compartir un poco las memorias de este territorio y así poder un poco caracterizar este lugar tan relevante en Chile y particularmente en Atacama. Eso, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Damir, por hablarnos de estos tres personajes que marcaron la huella de la pampa. Te cuento que hay un comentario en Facebook de Alejandro Miranda desde el fanpage de la Municipalidad de María Elena que dice Damir, excelente expositor, sigo mucho su trabajo y pregunta si sabe si hay alguna información oficial de la fecha exacta en que dejó de ser Coya y pasó a llamarse María Elena. Cabe indicar que María Elena se llama así en homenaje a María Helen Condon, que fue la señora esposa del principal intelectual del sistema Guggenheim, Elias Kappelan, y esta señora fallece justo en el momento en que se inaugura el sistema técnico y en homenaje a ella el nombre se castellaniza y se transforma en María Elena. En el año 24 empiezan las pruebas de este sistema, el 22 de noviembre del año 26 se efectúa la inauguración de la planta, el 6 de mayo del 27 la empresa Anglo Chilean informó a la gobernación de Tocomilla la decisión de cambiar el nombre y fue así que el 14 de mayo es cuando se oficializa el nombre de este centro productivo y también centro poblacional. Entonces el 14 de mayo del año 1927. Perfecto. Oye, Amir, también don Juan Pérez Choque te escribe ahí, muchas gracias, muy buena tu exposición, están todos fascinados por este recorrido histórico. Silvia Lizoni también dice si tienes algún libro donde estén escritas tus investigaciones, algún curso o taller de lo que has investigado. Sí, bueno, hay muchos detalles más que se me fueron en esta ponencia, evidentemente en razón del tiempo, pero todo lo que he comentado está publicado en un blog que se llama Tocopilla y su historia, blogspot.com. Ahí también pueden ver videos, descargar una gran cantidad de fotografías y sobre todo artículos que han sido publicados en revistas académicas, en revistas universitarias y que explican con mayor detalle, con citaciones de fuentes que hemos obtenido en distintos archivos históricos, tanto en Chile como también en los Estados Unidos, donde hemos realizado también un trabajo de archivo. Y ahí se cuenta todo este sistema Guggenheim, que es muy transformador, no solamente por la economía del salite, sino que también por la economía del cobre. La mina de cobre, una de las más grandes del mundo durante el siglo XX, fue Chiquitamata, y que hoy es uno de los grandes contribuidores al Producto Interno Bruto de Chile. Esto fue obra de los Guggenheim en 1915. Quienes crean esta mina gracias a otras referencias que ellos tenían en 1909 en una zona que se llama Miñancaño, en los Estados Unidos. Entonces, la familia Guggenheim ciertamente transforma esta zona de Atacama, transforma Tocopilla, consolida una serie de procesos tecnológicos que siguen haciendo esta zona bastante singular, particular, y que no siempre ha estado visibilizada en términos históricos. Pero siempre se habló de Chiquitamata, solo, como si fuera un fenómeno insular, pero nadie se daba cuenta que para que Chiquitamata funcionara, ahí hay que mandarle electricidad. De hecho, Chiquitamata nunca fue inaugurado. Lo que se inauguró fue la termoeléctrica, el 18 de mayo de 1915, y luego empezó a funcionar la mina. Entonces, esta zona es bastante transformadora y, sobre todo, decidora de la memoria de un territorio que fue realmente redefinido en el marco de una minería. Perfecto. Oye, Damir, y la última pregunta que nos llega, dice, ¿cuál es el hito industrial que marcó el antes y después del territorio de María Elena? ¿Cuál hito destacarías para poner en valor en un relato turístico local? Bueno, hay varios hitos, ¿no? Yo hice, hincapié en tres hitos, ¿no? En Edward Squire, ¿cierto? Que es el industrial inglés que administra un territorio. Luego, el poderío alemán, ¿cierto? Con Foltz y Martin. Luego, con la importancia económica y minera de Henry Sloma, quien no solamente trabajó salitre, sino que también trabajó el cobre en Tocopilla, donde instaló una fundición, ¿ya? Y luego, el principal hito es ciertamente el sistema Guggenheim, que supera al sistema Chang. El sistema Chang, como lo comenté recién, decae en la década del 20, porque ya está obsoleto técnicamente, porque los precios del transporte de los barcos ha subido, el nivel de deuda que tenían los sanitarios por la mala administración de su negocio también lo llevó a la quiebra. Sin embargo, en el marco de una eficiencia empresarial, de una gestión científica, de una minería, los Guggenheim ciertamente generan esta redefinición del territorio, generan un sistema técnico nuevo, lo cual significa la constitución de fenómenos urbanos, particularmente con el surgimiento de María Elena en el año 26, el surgimiento de Pedro Valdí en el 31, que luego en el 34 vuelve a funcionar con más fuerza. Entonces, son esos hitos donde es el mundo empresarial extranjero quienes redefinen un territorio, y que al mismo tiempo hacen que este territorio devenga en un territorio cosmopolita, porque en los puertos están llegando migrantes de todas partes del mundo para participar en la dinámica que se está realizando en este territorio. Mientras está el sistema Guggenheim en pleno apogeo, Iquique está realmente en una crisis catastrófica. Del año 30 al 60 Iquique realmente vive una pobreza profunda. Lo mismo ocurre en Tofagasta y tal, tal. Pizagua, ni qué hablar, prácticamente desapareció. Sin embargo, Tocopilla, con María Elena y Pedro Valdí están mandando salitres a gran parte del mundo, y esto hace que esta zona sea muy visible, y que surjan un montón de derivaciones, ¿no? La consolidación de una vocación portuaria de Tocopilla, la asistencia de un forrocarril eléctrico, que no es cosa menor, ¿no? Que atravesó una de las cordilleras más densas de Chile, y donde pasaba de cero metros a mil 400 metros de altura sobre el nido del mar. Entonces, hay una serie de hitos, y que hoy, en cuanto al sistema Chang, quedan sus huellas. Quedan los tranques, quedan los muros de la sanitera, pero sobre todo también quedan los archivos de la memoria social, que surge en este territorio, ¿no? Y es allí donde hay que entender la minería como una articulación con procesos sociales, políticos, económicos, que son también vinculados con lo tecnológico, ¿no? Eso. Perfecto, Damir, muchas gracias por esta entretenida charla. Nos despedimos con el comentario de Jaime Maraya, que dice, muy bien relatada la historia, y ya saben, a todos los que nos están acompañando esta tarde, quienes quieran seguir profundizando en las investigaciones de Damir, pueden visitar el sitio para que puedan seguir interiorizándose en este y otros temas interesantes. Gracias, Damir. Ok, un saludo a todos, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti.